Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Sábado 30 de marzo, 21 horas, Festival Añoranzas. El Chaqueño Palavecino. Los Carabajal Néstor Garnica. Entradas anticipadas en Pago Donde Nací, Coffee 24 y Entrada Web. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr. Sábado 30 de marzo, 21 horas, Club Juventud, Perú y Rivadavia, Santiago Capital.